De punta a punta en la troncal 9 del estado Sucre, desde el municipio Sucre, la vía Puerto La Cruz hasta esto ya el extremo este de nuestro estado, como es el municipio Mariño y el municipio Valdés. Nos encontramos en un área que fue afectada con motivo de la tormenta tropical Karen, en este caso San Antonio de Irapa. Esta es la carretera que comunica el municipio Mariño con Valdés, es decir, Irapa, con la población de Wiria. Nos encontramos inspeccionando los trabajos de construcción de una vía alterna que permita iniciar los trabajos en la vía principal de sustitución de alcantarillas y generar la solución definitiva de esta carretera nacional troncal 9. Nos encontramos con todos los alcaldes del eje de Paria, del municipio Valdés, Mariño, Cajigal, Benítez y Arizmendi y también con los equipos políticos municipales del PSUV y el pueblo, conjuntamente con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los equipos de protección civil y gestión y administración de emergencias y desastres, quienes levantarán un diagnóstico también sobre las viviendas afectadas, sobre las casas que han sido inundadas y en caso de encontrarse alguna familia afectada o damnificada, nosotros brindar la atención integral inmediata. Esta falla de borde y este socavamiento de la estructura de las alcantarillas no ha impedido que el paso vehicular continúe. Aquí desde el mismo momento de la falla se apersonaron tanto los alcaldes, los equipos políticos municipales, los concejales, como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la maquinaria del gobierno bolivariano.